Hablamos en nuestros estudios a José Manuel Portugal, él es candidato a la Asamblea Nacional por el Distrito 2 por Actuemos. Él es guayaquileño, abogado y además catedrático universitario. Qué gusto que esté con nosotros, José Manuel. No, para mí es un placer poder venir a esta, a mi universidad, y poder compartir micrófono y conversar un poco con la audiencia acerca de la propuesta que tenemos aquí en la alianza Actuemos 823. Candidatos nuevos como usted, hay muchos, principalmente gente joven, gente que quiere aportar para el Ecuador. Pero sin embargo, ¿cuál es la propuesta de ustedes como candidatos a la Asamblea Nacional por Actuemos? Precisamente una de las cuestiones en las cuales vamos a trabajar de lleno es en cumplir nuestra palabra, nuestro compromiso. Porque una de las falencias que tuvieron los asambleístas anteriores, aquellos que lastimosamente traicionaron la confianza popular y hacen que hoy en día la Asamblea no sea bien vista por la comunidad, era precisamente anteponer sus intereses personales, sus intereses particulares, en desmedro de los intereses generales del pueblo. Y eso es lo que queremos evitar. Es por eso que en esta alianza Actuemos 823, encabezada por Otto a la presidencia, obviamente con todo el equipo de asambleístas hemos seleccionado precisamente a esa gente comprometida, gente nueva, gente que tiene capacidad, que tiene experiencia, que tiene intenciones de poder hacer las cosas que se deben hacer de manera urgente en el país. Y eso es lo que integramos toda esta alianza, lo que vamos a cumplir. A través de las diferentes vías, a través de las diferentes necesidades, porque si hablamos de necesidades urgentes que tiene el Ecuador, pues son sin número, ¿no? Pero sin embargo, nuestra propuesta se resume fundamentalmente en paz, plata y progreso. Paz en las calles, plata en los hogares de la ciudadanía ecuatoriana y progreso para el Ecuador como tal. Y eso se lo va a lograr no solamente desde el Ejecutivo, sino también desde el Legislativo. Porque para lograr hacer lo que se tiene que hacer de forma urgente en el país desde la iniciativa presidencial, también se requiere un bloque de asambleístas que puedan proponer cambios normativos urgentes. José Manuel, usted dijo algo clave, gente nueva, gente comprometida. Y como le decía, hay mucha gente joven que está, pues, dándose a conocer principalmente su propuesta de campaña a través de los medios de comunicación. Pero les va a ser muy difícil porque la ciudadanía ya le perdió la confianza a la Asamblea Nacional. Usted es abogado, usted conoce perfectamente leyes. Desde su punto de vista, las leyes que quedaron pendientes, ¿cuáles deberían ser las primeras para ser revisadas o quizás reformas a nivel legal de tantas leyes que quedaron, pues, estancadas en el país? Estamos en un Ecuador donde el estancamiento ha sido tal que es urgente un montón de cosas. Por ejemplo, podríamos, de forma urgente, poner sobre la mesa el debate acerca de la legislación que hoy en día existe en torno a materia penal. ¿Es necesario reformarla? Sí es necesario, porque hoy en día tenemos una legislación que aparentemente es más pro-delincuencial que pro-ciudadana. Veamos el tema de la seguridad como un tema prioritario. Veamos el tema de la salud mental como un tema prioritario. El tema de la educación es otro tema prioritario. En sí, hay muchas aristas en las cuales debemos, desde el día uno, abordarlas de forma seria. Empleo, educación, salud, seguridad. Y la seguridad, ojo, que tiene también varios componentes normativos. Por ejemplo, no solamente basta con analizar la legislación penal hoy en día. Habría que ver si es que, por ejemplo, los beneficios penitenciarios que se dan a los que quebrantan la ley. Es justo que se activen estos beneficios para todos por igual. ¿Y por qué no ponderar a aquellos ciudadanos violentos que hacen daño a la sociedad como tal versus los ciudadanos que de pronto cometieron algún error y por eso un delito menor o algo por el estilo y también están en la cárcel? Hoy en día están todos mezclados y tratados en un mismo paquete, lo cual es negativo propiamente. Entonces, analicemos cómo funciona nuestro sistema judicial. Nuestro sistema judicial necesita reformas, de seguro que sí. Hoy en día los jueces, los fiscales, tienen la libertad plena como para actuar en uso de sus atribuciones sin ser sometidos a presiones externas, sin ser sujetos de extorsión, de amenazas o de muerte, como en algunos casos ha pasado. La legislación los protege, el Estado los protege. Esos análisis fundamentales, concretos, puntuales, que obligan necesariamente a una reforma normativa tienen que ponerse sobre la mesa y tienen que ser parte del debate nacional. A propósito de lo que usted menciona, José Manuel, fíjese de que llegó la información este fin de semana que se dio a conocer en redes sociales de que el juez de garantías penales, Hermes Jiménez, ordenó este sábado 5 de agosto la liberación del director de la penitenciaría del litoral por todo lo que se halló dentro de las oficinas del SNAI. Desde su punto de vista, ¿qué se debiera hacer con esos jueces corruptos? Por eso, hay que poner en análisis si es que es el tema de la corrupción la que mueve a fiscales o a jueces o a funcionarios del sistema judicial para tomar decisiones o es el tema de amenazas, extorsión, porque hay de ambos casos. ¿Jueces sin rostros quizás en el país? Exacto, es por eso que necesitamos tener jueces sin rostros o reformas normativas que permitan a los jueces y fiscales actuar de forma remota dentro o fuera del país. Incluso, analicémoslo, ¿por qué no? ¿Por qué no tener jueces fuera del país sin este tipo de presiones que puedan tener este tipo de casos difíciles y complicados? Pero en cuanto a la parte económica, también sería complicado para el país también mantener a tantos jueces que seguramente irán con sus familias también. Es que eso va de la mano, por eso les decía, todas las acciones desde el Ejecutivo tienen que ir de la mano con las reformas normativas desde lo legislativo, porque necesitamos trabajar en función del Estado. El proyecto se llama Estado ecuatoriano, Ecuador como tal. No podemos hacer acciones pensando solamente en intereses personales o intereses partidistas cuando no lo debe haber. Debemos todos, todos, independientemente del partido político al cual representen los legisladores en su momento, pensar en función de Ecuador. Ecuador no puede esperar más. Y es por eso que precisamente asumimos el reto hoy en día. Tenemos un periodo de un año y algo más, un año y unos cuantos meses, que muchos dicen que es poco tiempo, pero Ecuador está estancado, está en una crisis social, política, económica, de todo tipo, y hay que actuar de forma inmediata. Y es por eso inclusive que el acuerdo se llama Actuemos. José Manuel, usted muchas veces vino acá a nuestros estudios como secretario ejecutivo local del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Guayaquil. Usted conoce, pues, está muy empapado de las necesidades y los vulnerables que son nuestros niños y adolescentes. Y a propósito, se conoció de los riesgos que podría ocasionar para la población joven, principalmente del fentonil, fentomila, justamente que podría ser, ojalá que no ingrese al país, pero sabemos ya los riesgos que se están presentando en muchos países, principalmente en los Estados Unidos. ¿Cuál sería la propuesta de ustedes para los niños y adolescentes en el Ecuador? Bueno, sí, gracias a Dios he estado toda una vida vinculada al sector social. Conozco de cerca la problemática de las políticas públicas en general a favor de los niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores. Y eso es lo que me permite también tener cierta sensibilidad en estos temas. Y precisamente el tema de las drogas es un problema neurálgico del país. El tema de las drogas es un tema que tiene que ser atacado con mano dura. Y de forma integral, porque el tema de las drogas se origina en virtud de una desatención del Estado. Cuando el Estado no existe para suplir las falencias que tienen las familias ecuatorianas, es que los niños y adolescentes cada vez a más temprana edad caen en las garras de la delincuencia, en las garras de las drogas. Precisamente esas falencias o carencias que tienen las familias en torno a la falta de empleo, en torno a la necesidad y a las emergencias económicas que tienen, en torno a no tener una vivienda, en torno a no tener condiciones básicas como para poder trabajar en el desarrollo de un niño y niña adolescente. Familias muy numerosas, familias sumidas en la pobreza, familias con niños que no tienen una educación adecuada, porque el Estado simplemente no brinda una educación adecuada. problemas en torno a la falta de atención a personas con discapacidad, falta de atención en salud. En sí, hay muchas problemáticas que giran en torno al porqué, o a las causas que motivan al porqué un niño, un adolescente, cae en el mundo de las drogas o cae en el mundo de la delincuencia. Es más, muchas veces caen en la delincuencia precisamente para obtener dinero para drogas como tal. Hay que tener una mano dura, durísima, con respecto al tema de drogas, atacar las causas y atacar a los que motivan aquello, y sobre todo al tema de la corrupción, porque lastimosamente también el tema de la corrupción va muy de la mano con el tema de drogas. Y sí, es un tema preocupante el hecho de que cada vez hay nuevas drogas y más y más y más afectaciones a niños, adolescentes, y cada vez estas drogas llegan con más potencia como para causar daño. Porque si vemos lo que está pasando en Estados Unidos con respecto al fentanilo, casualmente, es más, muchos los asimilan a que la gente actúa como zombi, de hecho, en Estados Unidos. Es un problema muy serio. Y esperemos, todavía estamos a tiempo, poder controlarlo antes que esta nueva droga explote aquí en Ecuador. Pero, ¿qué hace falta, José Manuel? ¿Quizás reformas al Código de las Niñas y Adolescencia en el país? ¿Reformas, quizás? Más que reformas al Código de las Niñas y Adolescencia, faltan una visión integral del tema. Porque aquí hay que reformar, a ver, hay que reformar nuestro sistema de educación para que nuestro sistema de educación ya comience también a fundamentarse en valores, lo que hoy en día no se hace. Y que todos realmente tengan acceso a la educación, José Manuel. Exacto, exacto. Y el acceso a la educación, en fin. Obviamente, las reformas al sistema de educación no van a generar una solución inmediata al tema, pero sí vamos a poder ir salvando poco a poco las nuevas generaciones a futuro. Reformas en el tema de salud, como para que el acceso a salud también sea un tema prioritario en el Estado. Y no solamente hablamos de salud en torno a lo físico, sino también salud mental. Porque muchas veces, inclusive, el tema de la depresión, el tema de la angustia, el tema de la ansiedad, hace que también caigas en el tema de drogas. Entonces, va de la mano. Y esa atención integral en torno a la salud mental es también una prioritaria del próximo gobierno de otro. Reformas en torno al tema de corrupción. Sí, vamos a tratar de que muchas fuentes que hoy en día se utilizan para el tema de corrupción también se aminoren con reformas concretas en la contratación pública. Por ejemplo, el sistema de contratación pública tiene que necesariamente evitar, en la medida de lo posible, que hayan casos de corrupción en el Estado. Y ¿por qué eso? Porque muchos de esos dineros que se van por el tema de corrupción deben ser o deberían ser dirigidos a solventar problemas sociales, como el tema de las drogas, por ejemplo. La atención a aquellos que ya han caído en el tema de drogas es también una prioridad del gobierno de otro. Vamos a tener en cuenta y de forma directa a todos aquellos que ya están en el mundo de las drogas y a través de campañas promocionales, obviamente, vamos a tratar de prevenir para aquellos que no han caído todavía y esperemos no caigan en el tema de drogas. José Manuel, uno de los inconvenientes de esta última asamblea fue la pugna interna de poderes, principalmente dentro de los partidos y movimientos políticos como tal. ¿Qué va a hacer usted, José Manuel Portugal, en caso cuando tengan que tomar una decisión en bloque y usted quizás no esté a favor o en contra de lo que sea que estén legislando o fiscalizando? A ver, una de las cuestiones que nosotros respetamos como tal, como bloque, como grupo, como equipo de trabajo, es precisamente el criterio propio de cada uno, ¿verdad? Yo creo que estamos en un momento en el cual cada uno tiene la suficiente capacidad y el suficiente criterio como para poder expresar su punto de vista y tomar en conjunto decisiones lo que más convenga al Ecuador. Y eso siempre va a ser nuestro norte, siempre vamos a tener en claro, y es más, el mismo presidente lo ha mencionado, el mismo candidato al presidente lo ha mencionado, de que nuestro norte siempre va a ser Ecuador como tal. Nosotros no estamos aquí para favorecer a una persona en particular, no estamos aquí para favorecer una línea política en particular, sino más bien para tratar de sacar del estancamiento al Ecuador en el cual estamos hoy en día. Y eso deben entender también todos los políticos tradicionales, todos aquellos que lastimosamente han enviado a los mismos asambleístas que ya decepcionaron la voluntad popular y sin embargo los vemos en papeleta. Aquellos que ya traicionaron la confianza del pueblo y también están en papeleta buscando una reelección, si ya no lo hicieron cuando pudieron, ¿quién nos garantiza que hoy en día realmente trabajen en función del país? Entonces, eso es también una cuestión clara, fundamental, que debe entender la ciudadanía. Nosotros no podemos volver a caer en el mismo error de siempre, no podemos darle nuevamente la confianza a aquellos que con sus acciones puntuales hicieron que la última Asamblea Nacional sea una vergüenza. Hicieron cuestiones más en base a interés personal antes que al interés general. Y eso es lo que nos tiene hoy en día como estamos, en la realidad en la que estamos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a ustedes. Bien, este fue el diálogo junto a José Manuel Portugal, quien es candidato a la Asamblea Nacional por el Distrito 2 por Actuemos.